Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Pues yo también. Bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas Contras de Miss Arden, Warfare 2. Hoy estamos, vamos a probar el nuevo portal que han abierto. Me gustan bastante estos de... A ver... Aquí. Maratón, sal de mi patio, segunda parte. Me gustó muchísimo el primero. Lo jugué muchísimo, una locura, en serio. Lo jugué demasiado, de hecho. Un poco fuera de control, pero bueno. Lo acaban de abrir y vamos a ver qué nos dice. Ayuda a zanjar el eterno debate. La vieja guardia o las nuevas estrellas. Domina el terreno con los clásicos de Garden Warfare 1. Lanza a visantes, girasol, cactus o planta carnívora. Y demuestra a esos granujas que la experiencia... Demuestra a esos granujas que la experiencia lo supera a todos. O regenerate con los novatos. Acaban de salir en el Garden Warfare... Bueno, acaban de salir. De los Garden Warfare 2. Zombidito, pirata o super cerebros. Para demostrar que esas plantas marchitas, que lo nuevo es lo nuevo nuevo. Nos vemos en el ayuntamiento. Lo, 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 lo. O sea... ¿Qué será? Los zombies en realidad son unos novatos y no saben cómo se hace el trabajo. Por lo cual las plantas ya saben cómo ganar. Son los zombies que en realidad las plantas ya están caducadas. Y es hora de que la nueva generación llegue a Garden Warfare 2. Madre mía, mi amor. Vamos a abrir este cofre a ver. Antes de nada que me dio para... Con el anterior portal. Vale. Así que vamos a abrirlo. Conjunto de la poda blanca. Pues qué bueno. Vamos a ver. Maratón, que es mi patria y algo en especial. Locura de mejora de la velocidad. Perfecto. Preferiría a cero gradedad, pero lo puedo aceptar. Vamos allá. Así que vuelvo en un... Vale, pues ya llegamos al portal y me he cogido la Unicornio por cosas de negocios, ¿vale? Sí. Me cago en la vida. No puedo excavar. Eso es malo en este personaje, en realidad. Eso es muy, muy malo. Y eso no gustará. A José Manuel Lula. Ya ven, coño. Todo el mundo se está cogiendo legendarias, pero ahora ya no les culpo. ¿Por qué? Porque madre mía, Willy. Menuda caca. Va, entro. Me ha matado. Tengo una racha y he derrotado a su puta madre. ¿Quién me ha matado? Ahora te arranco la cabeza. Ok. Así que, bueno, pues... La oscura de mejora de la velocidad jode mucho, la verdad. No me gusta, la verdad. Si no tiene... Si no está convenzada con... Gravedad cero. Espérate, es que es este el que me mataba antes. Me mate. ¿Qué cojones? No me lo he comido. Pero... Mejor. ¿Cuántos zombies? Alright. Vale. Vale, 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 vale. Esto es complicado. Bueno, voy a ir con él. Con él. Vamos a esperar a más tarde. Bueno, pues aquí seguimos ya en el final, ¿vale? O sea, esto ya es... Más acabado que nada, ¿vale? O sea... Y seguimos con la carnívoro unicornio, la cual, como podéis ver, la he subido bastante de nivel en tan poco tiempo, la verdad. Me he matado, ¿vale? Me he matado, ¿en serio? Vale, joder. Me ha costado muchísimo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está su caca? Ahora, a ver si me puedo esconder su vida. Pero él también se ha muerto. Se ha sacrificado por mi vida. Pues qué bien. Pues este es el nuevo portal, ¿eh? ¿Os gusta? Yo no voy a parar de cogerme la carnívoro unicornio, al menos por esta partida. Ya te lo digo yo, que hasta que no se acaba esta partida... No voy a parar de ser la carnívoro unicornio, porque me está siendo rentable y probablemente jamás la consiga. Ya os lo voy diciendo yo. Así que pues eso. Pues bien, pues me han matado. Ay, no sé de qué comentar, la verdad. Por cierto, los que estáis viendo este vídeo, os recomiendo, os recomiendo mucho, ver... Es que con la locura de mejor velocidad, ir mordiendo cuesta. Parezco retrasado, ir mordiendo todo, Dios. Pero bueno. Os recomiendo ver en mi serie Uncharted, ¿vale? Os recomiendo verla mucho. Está muy, muy interesante. Os recomiendo al menos echarle un ojo y darle una oportunidad, porque está chida. Así que bueno, ahora creo que tenemos que defender el hielo o algo así. Sí. Así que vamos a ver... Vamos a ponerlos... Bueno, no van a venir por aquí. Nos ponemos a defender. No, es que... Espérate, espérate. Me cago en su vida. ¡Coño! Va con lag la mierda esta, ¿eh? ¿Qué está pasando? El juego lo está protegiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no, no. Va bien. Qué guay, ¿eh? Qué preciosa. Madre mía, en la huili. Sí que voy a poner una derrotar y a defender. Me interesa más derrotar, o sea, conseguir unas XP. Me interesa más ya jugar por mí. Joder, ese Z-Mech. Lo ha matado, ¿no? Derrotó 22 ya. 3.460, los cuales han ido directos solo para la carnívora. Cuidado, cuidado, cuidado. Randy Ordon. Joder. Madre mía, Will. Le he quitado como 125 de vida o algo así, ¿eh? Vale, vamos a ir al B. Aún no ha muerto. Vale. No me han dado una existencia ni nada. Que justo este juego... Yo siempre flipando con este juego, ¿eh? Cago en su vida. Cuidado. O sea, cuidado, ¿no? Ojalá se habría muerto. Vale, ya están las 3. No ha dicho nada. No se queda nadie. O sea, simplemente lo consiguen y... Me he hecho derrotado. Joder. ¿Cuántos Z-Mech hay ahora? Madre, se los han estado guardando ahora, ¿eh? Desgraciados. No, no, no van a conseguir. No. Ni siquiera me dan... Espérate. Tengo... Pequeños... Problemos. Joder, el cabrón este. Wow. Me la he liado, el desgraciado. Una por el C. Cuidado con el B. Siempre tienen que estar ahí jodiendo, ¿eh? Siempre a por el B. Siempre a por el B. Joder, me cago en tu madre. Qué mal que me ha salido ese bú. En fin. Creo que ya la tengo en mi nivel 5 o algo así. No me está dando nada mal. La carne de un unicornio. Tienes que aceptarlo. Bebes. Joder. Madre mía, Willy. ¿Cómo están los tomis? No van con bromas. Las bromas aparte. Vamos a por la A. Subida. No, este desgraciado debe morir. Debe. Debe. No, no. Este es otro. Da igual. Aunque ya ha muerto. Eh. No, 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 no. No. No, de ninguna manera. ¿A dónde va? Estas las trajones. No. Te lo volteé. Vale. Ahora las ve. Vale, ya están los tres. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Te pillo, te como y te destrozo. Comidito, ya va. Madre mía, Willy. 25 ya. Bueno, pues en una partida he llegado a nivel 5. O sea, 5 niveles. Yo lo veo conforme, eh. A mí me gusta. ¿A ti qué te parece? Tu vida. Tu puta vida. Tu puta vida. Venga, venga, poño. Jódete, puto. Jódete. Pues esto ha sido el portal. ¿Te gusta el portal de esta semana? A mí me gusta bastante, la verdad. He probado con la carnivora ni coge. ¿Y yo por dónde estoy? Ah, yo estoy muerto. Con un desgraciado que está por ahí. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina